Un aporte de mil dólares se le entregó al Club de Leones de San Isidro de El General por parte de la Asociación de Caballistas de Pérez Celedón recursos generados en el tope nocturno del Festival Luces del Valle La intención es colaborar con la construcción de los Juegos de Niños en el Polideportivo en un proyecto que se lleva a cabo en conjunto con la Municipalidad Primero que todo agradecer a todos los patrocinadores, a todos los caballistas que de una u otra manera colaboraron tanto en el tope nocturno Festival Luces del Valle como en el juzgamiento de caballo y costarines de paso Comenzamos con lo que fue en diciembre el tope nocturno Festival Luces del Valle este año con el bien social del Club de Leones ayudándole a ellos a realizar y llevar a cabo este proyecto tan bonito y tan necesitado en Pérez Celedón como lo es el Parque Infantil en el Polideportivo ahí tuvimos una utilidad de casi 2 millones de colones en la cual como fue el año anterior igual con el Hogar Corazones Abiertos se les dio un 25% de las utilidades al bien social que es equivalente a 500 mil colones para el Club de Leones y este proyecto del Parque Infantil En el club agradecen el donativo principalmente porque les ha sido difícil recaudar todos los recursos para el parquecito infantil Son de caballistas porque nos están haciendo un aporte de medio millón de colones que nos sirve para terminar de cancelar los juegos del playground que vamos a traer para los niños muy a nuestro pesar, está un poquito atrasado el pedido porque nos ha costado un poco recoger el dinero son 12, 13, 14 millones que tenemos que recoger entre actividades y patrocinios de los empresarios del Gantón y en estas circunstancias como el 2018 con la huelga y toda esta cosa muchos empresarios estaban manos arriba Por eso una donación como esta viene a ayudar en gran medida Por supuesto, imagínense Realmente es mucho agrado por parte de la Asociación de Caballistas Yo estoy en el gremio también de los caballistas y también uno por ese lado también busca la colaboración Le agradecemos mucho realmente a la Asociación de Caballistas por el aporte porque es un granito más que nos dan para poder cumplir con este proyecto También se le brindaron recursos a la Asociación Hogar Betania unos 260 mil colones que se vieron beneficiados tras la actividad que se hizo en enero en el campo de exposiciones en Daniel Flores con el concurso de caballo de paso costarricense Luego tenemos lo que es el juzgamiento de caballo de paso Es un evento muy costoso, pero muy bonito y muy ordenado Este evento tenía casi 15 años de que no se realizaba en Pérez Celedón y uno de los mayores fines de la Asociación de Caballistas Unión de Pérez Celedón es incentivar, reactivar y motivar y fomentar las actividades equinas en la zona sur Así que nos dimos la tarea, cruzamos el Cerro de la Muerte fuimos a Azcacopa y trajimos el evento acá a Pérez Celedón Utilidades en sí para la Asociación no hubieron, más bien tuvimos pérdidas Sí, siempre se dio un aporte al Hogar Betania de 268 mil colones Esta organización se escogió por la labor social que llevan a cabo y la atención de la población adulta mayor A doña Ruth y don Joan y todos los encargados del Hogar Betania agradecerles infinitamente el apoyo logístico en este evento y por supuesto un hogar que necesita muchísimo sabemos que la gente que llega a ese hogar son personas que realmente necesitan así que súper felices y agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder realizar esas actividades y poder ayudar a otras entidades de bien social La Asociación de Caballistas de Pérez Celedón espera continuar con este tipo de donaciones ¡Gracias!